Tierra, hablaba con Uriel de Código Facilito y hablábamos de X lugar por ahí en el mundo del internet que tienen, hay buenos cursos, hay buen contenido, hay buen lo que sea, pero uno también tiene que ponerse en los zapatos de otras personas. Tal vez para mí, por mi situación, actualmente yo puedo adquirir ese servicio, ¿no? Porque trabajo, porque tengo X salario, porque X cosas, bueno. Pero tengo que ponerme siempre y trato de hacerlo, no porque sea como obligado correctamente, políticamente correcto, lo que ustedes quieran decir, pero también tengo que recordar a cuando yo era estudiante y entonces le tenía que pedir dinero a mis papás, porque pues una beca no me era suficiente, ¿no? Entonces pienso, a ver, si yo fuera ahorita estudiante, estuviera ganando 1,200 pesos quincenales como ganaba y le tuviera que pedir dinero a mi papá para poder aprender cierta tecnología, ¿me daría esa cantidad de dinero? Pues me iba a decir seguro que no, porque tengo una hermana, porque está estudiando, porque hay gastos en la casa y eso va a frenar mi educación, pues no, no tendría por qué frenar mi educación. Y hay muchos recursos en línea, pero ahí también considero que como personas de la TAM nos tenemos que ayudar entre nosotros y empezar a crear más contenido en español, porque no necesariamente tiene que ser todo de allá para acá, nosotros también tiene que ser de aquí para todos, ¿no? Y entonces le comentaba a Uriel, digo, mira, es que yo no podría pagar eso, ¿no? O sea, vamos a ver el ayudar a los que tienen esas ganas de estudiar, pero que no tienen el dinero ahora. Y obvio, no voy a mencionar ahorita a las personas, pero hubo, ya ven que hubo lo de Código Feslito, por ahí de unos cursos y todo, y de las personas con las cuales platiqué, me dijeron, tengo X tiempo sin trabajo, tengo X tiempo sin poder dedicarme a esto y eso es lo que yo quiero hacer. Me acabas de abrir una puerta hacia lo que yo tanto deseo, pero yo no tengo ahorita cómo pagar este curso. Y entonces dices, bueno, tal vez para mí fue un tanto, no sencillo, pero fue algo que yo puedo dar ahora estos cursos, pero para otras personas, pues no había forma de comprar un solo curso, ¿no? Entonces, ese constante, tengo unas ganas enormes, gigantescas de aprender, pero no tengo el dinero para hacerlo. Y por eso estamos nosotros que con nuestro tiempo, inclusive esas personas con su tiempo, pueden aportar ese conocimiento, ¿no? Y por eso esa constante como querer hacer contenido en español, no porque yo odia a los de Silicon Valley, las fangas, no sé qué, no, yo también aspiro en algún momento a estar ahí. Yo también aspiro en algún momento a poder trabajar con una startup de Estados Unidos, pero eso no tiene tampoco por qué pelearme lo que yo aspiro.